...sadieron positivo a COVID-19. Solo dos pabellones serán cerrados para evitar desabastecimiento. Decenas de camiones tomaron la avenida Nicolás Sayón ante cierre del mercado de frutas. Trenos de Ate y San Luis los replegaron con apoyo de militares. Jefe del gabinete confirmó presentación en el Congreso. Vicente Ceballos solicitó que se tomen medidas para evitar posibles contagios. Fiscal Rafael Vela pide modificar el Código Penal. Plantea que testimonios obtenidos en el extranjero sean considerados prueba anticipada. Presidente de Estados Unidos acusó a China de generar una matanza mundial. Donald Trump tildó de incompetente al país asiático. Muy buenas noches. El mercado mayorista de Santanita es otro centro de abastos donde se detectó la presencia de coronavirus. 132 trabajadores de un total de 198 dieron positivo al COVID-19. Y la aplicación de las pruebas fue supervisada por los ministros de defensa y del interior. Las pruebas que se tomaron a un segundo grupo de trabajadores del mercado mayorista de Santanita tuvieron un resultado preocupante. Más del 60% dieron positivo. Vino la dirección Lima Este del Ministerio de Salud. Ha tomado un total de 198 pruebas. El resultado han sido 132 que han dado positivo. En este grupo están comerciantes, ayudantes y estibadores. Del total, ocho presentaban síntomas. La toma de muestras fue supervisada por los ministros de defensa, Walter Martos, y del interior, Gastón Rodríguez, quienes habían adelantado que de hallarse más casos en el mercado sería cerrado. Si el nivel de contagio del mercado es alto, como ustedes saben, el mercado se tiene que cerrar. El reordenamiento de los mercados, la desinfección, la utilización en forma permanente de los equipos de bioseguridad son situaciones que se vienen supervisando constantemente y que son también manejadas por las diferentes autoridades. La gerencia de ENSA, en coordinación con la Municipalidad de Santanita y los sectores de Agricultura, Produce y Salud, acordaron hacer un cierre temporal focalizado. Vamos a cerrar el pabellón A y B como una medida primera para ir desinfectándolo y que además los comerciantes tengan tiempo para ir a los laboratorios a sacar sus pruebas. En estos pabellones se venden hortalizas, zapallos, zanahoria, también limones, yuca y tomate. Con esta medida se busca evitar un desabastecimiento y un incremento en los precios. Los funcionarios de ENSA están coordinando otras medidas preventivas. Hay una aceptabilidad muy buena de parte de ellos también, así como en otros mercados, podemos pagar pruebas de ellos y sus propios ayudantes para saber en ciencia cierta un número mayor en la realidad del mercado mayorista con respecto a lo del COVID-19. A su salida del mercado, los ministros de Defensa y del Interior dejaron en claro que esta pandemia no va a parar hasta que se encuentre la vacuna y por ello el gobierno mantendrá vigente algunas medidas para que el virus no avance tan rápidamente. Bien, y el Perú superó los 100.000 casos de contagio de COVID-19, así lo reportó el ministro de Salud, señalando que de 715.423 muestras moleculares y serológicas tomadas a nivel nacional, se han presentado 104.020 casos positivos, mientras que 611.403 muestras resultaron negativas. El MinSA informa también que hasta hoy 7.533 pacientes se encuentran hospitalizados, de los cuales 869 están en las unidades de cuidados intensivos con ventilación mecánica. El consolidado también señala que hasta hoy 41.968 personas cumplieron su periodo de aislamiento o fueron dados de alta. Asimismo, confirma el deceso de 3.024 personas en todo el país a causa del COVID-19. Lima sigue siendo la región con la mayor cifra de infectados, registrando 67.060 casos. Y el gobierno evalúa la continuidad de la cuarentena, pero no de una forma total, sino focalizada en las ciudades con más cifra de contagios, informó el ministro del Interior. En tanto, el titular de Defensa, Walter Martos, destacó la importancia de continuar con el aislamiento obligatorio. Lo que le puedo adelantar, no puedo adelantar, sino al presidente de la República ya lo ha dicho, que esta pandemia no va a parar hasta que se encuentre una vacuna, y por lo tanto no podemos volver a vivir nuestra vida como lo era antes. Entonces, por lo menos el toque queda los días domingos seguramente que continuarán, porque tenemos que tener todas las medidas de seguridad para que el contagio no avance tan rápidamente. Bien, y más de 100 camiones que transportaban frutas tomaron la avenida Nicolás Sayón, bloqueando la vía donde se registraron aglomeraciones y comercio informal, como si no existiera la cuarentena por el COVID-19. Uno de los vehículos de serenazgo quedó destrozado en medio de los enfrentamientos por liberar la calle. A pedradas y causando destrozos, los comerciantes informales se rehusaban a retirarse de la avenida Nicolás Sayón. Y es que en el límite de San Luis, Conate, más de 100 camiones que transportaban frutas tomaron la calle para ofertar sus productos. La aglomeración de comerciantes se inició desde la madrugada, como si no existiera el COVID-19. Desde que acá ya se había llenado totalmente, lleno de camiones, vehículos menores, haciendo ya sus actividades, ya cerrando totalmente la vía. Pues la mercadería ya fue ya. ¿Usted ha hecho algún examen como comerciante de mercados frutas? No, todavía bien. ¿Todavía? No, todavía no me ha dado bien, porque ahorita no están sacando al 100%. Llena de residuos y jabas de frutas, así quedó la avenida luego de que los agentes de serenazgo de las municipalidades de Ati y San Luis, además de las Fuerzas Armadas, lograran remover los camiones y despejar el lugar. Uno de los vehículos del municipio de San Luis fue atacado, dejando un sereno herido. Mi distrito es más pequeño, no tengo espacios públicos, pero sé que la Victoria los tiene. Entonces, una solución de eso sería el traslado momentáneo de estos comerciantes y de los señores que hacen carga y descarga en la periferia de mi distrito, en el complejo deportivo que ellos tienen en la Victoria. La fruta decomisada en este operativo fue desinfectada para posteriormente ser donada a quienes más lo necesitan. El mercado de frutas permanece cerrado tras detectarse que cerca del 90% de comerciantes dieron positivo al nuevo coronavirus. Personal de fiscalización de Ati y San Luis continúan alertas al comercio informal. El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, confirmó la asistencia del gabinete al Congreso para el 28 de mayo. A través de un oficio sostuvo que la sesión debe realizarse manteniendo las condiciones sanitarias correspondientes para así evitar contagios de COVID-19. El oficio es dirigido al presidente del Congreso, Manuel Merino. Se confirma la fecha y la hora en la que finalmente el gabinete buscará el voto de confianza. Jueves 28 de mayo a las 10 de la mañana en el Parlamento. Y en este caso el presidente del Consejo concurrirá para sustentar, para defender sus actos de gobierno en este periodo en donde no estuvo en funciones el Parlamento. El comunicado se entregó horas después que el presidente del Congreso, Manuel Merino, dijera que el presidente de la República estaba fracasando contra la expansión del coronavirus en una conferencia de prensa que generó tensión. Esto es como los partidos de fútbol, ¿no? Donde uno habla en caliente y a veces mete la pata. Yo diría que el presidente del Congreso ha buscado defender los fueros parlamentarios, pero yo llamaría también a la prudencia. Según el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, pese a las diferencias, no es momento de enfrentamientos entre poderes del Estado. Yo creo que sería suicida de parte del Parlamento negarle la confianza al presidente del Consejo de Ministros porque en plena emergencia ocasionar la caída de todo el gabinete significaría simplemente un proceso de inestabilidad política. A pesar del contexto de pandemia, el gabinete asistirá al Congreso. En el oficio, Vicente Ceballos sostiene que deben preservarse condiciones de salud y evitar contagios. Están exponiendo sus vidas también, hay que decirlo, con estos viajes constantes que se están haciendo. De tal manera que creo que con las prudencias y con las medidas de bioseguridad, creo que es totalmente factible. Además de informar sobre actos del gobierno durante el tiempo en que estuvo disuelto el Parlamento, el presidente del Consejo de Ministros deberá exponer el 28 de mayo el programa de gobierno ante el Pleno del Congreso. Bien, y la encuestadora Ipsos presentó una nueva muestra sobre la percepción de la población en torno a las medidas que están tomando el Ejecutivo y el Congreso para enfrentar esta pandemia. Bueno, vemos ahí que la aprobación de la gestión del presidente de la República en este sentido es de 80%, la desaprobación del 17%. En una siguiente claqueta, la aprobación de la gestión del Poder Ejecutivo, el 65% está de acuerdo y un 29% lo desaprueba. Seguimos con respecto al Ministro de Salud, la aprobación está en 64%, la desaprobación de Víctor Zamora en 30%. La aprobación del Congreso de la República, ahora el 52% aprueba la gestión, mientras que un 41% no está conforme. Más cifras, más cifras. Bueno, esta es la ficha técnica, ¿no? Son 32 distritos de Lima, 519 personas. 14 y 15 de mayo fue la fecha de esta muestra. Bien, y el alcalde, Jorge Muñoz, instó a su par de Santanita a conceder la zona denominada Tierra Prometida a los comerciantes de la parada. Sin embargo, esta esperada decisión aún requiere de la negociación de varias autoridades. Estamos trabajando el traslado hacia Tierra Prometida, estamos trabajando cuestiones que tienen que ver con transportes. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, pidió al alcalde de Santanita a actuar con conciencia en este tema, para resolver una problemática que afecta no solo a la Victoria, sino a toda Lima. En respuesta, el alcalde José Luis Nole señaló que ya existen avances para un eventual acuerdo. Todavía estamos en conversación, se ha retomado de nuevo la reunión para este lunes. Recién vamos a tomar las decisiones, pero creo que ya de parte de la municipalidad del distrito de Santanita hay una propuesta viable y esperemos que, bueno, lleguemos a un buen acuerdo. Lo he dicho anteriormente, justamente, que reciba dentro de Acadenza a los comerciantes de hortalizas, que es un fuerte sector que tendría que acá sostener como mercado mayorista a nivel de todo. Mientras el alcalde de Santanita señala que un sector de los comerciantes puede ser ubicado en el terreno de EMSA, el gerente de esta entidad no se muestra de acuerdo. El problema de la parada no es solamente del giro de hortalizas, es mucho mayor. Hablan de 4.000, 5.000 comerciantes. Los terrenos que el señor alcalde indica son terrenos que nosotros los hemos indicado para proyectos de inversión privada. Las negociaciones para un potencial traslado de comerciantes se tornan cada vez más urgentes, luego que la victoria fuera decretado el distrito más afectado por COVID-19. Bien, en Loreto, la ministra de la Producción encabezó una comitiva de refuerzo de personal médico para la región, una de las zonas más golpeadas por el nuevo coronavirus. Además, llevó una tonelada y media de material médico y 9.000 pruebas rápidas. Nueve enfermeros que llegaron desde Puno reforzarán la atención de los pacientes de COVID-19 en la región Loreto. El grupo llegó a Iquitos junto a la ministra de la Producción, Rocío Barrios. Se han ofrecido voluntarias para ir a Loreto, ellas han cruzado desde la región Puno, han venido justamente para acompañarnos hasta el oriente, van a quedarse allá a dar soporte al hospital regional. También integran la comitiva tres médicos, dos peruanos y uno de nacionalidad venezolana. Asimismo, estamos yendo también con tres médicos, con médicos del SAMU para el traslado, que iría también traeremos pacientes evacuados a Calima nuevamente en el avión presidencial para continuar con las evacuaciones como lo hemos venido haciendo. La ministra Barrios también informó que trasladarán una tonelada y media de material médico y 9.000 pruebas rápidas. Estamos llevando carga, como es material de protección médica, y también estamos llevando pruebas rápidas y adicionales para seguir sumando a esta estrategia de poder sacar a Loreto pronto el COVID. Personal de enfermería destacó la oportunidad de demostrar su vocación, sumándose a la lucha contra el coronavirus. Me siento muy feliz porque vamos a ir a dirigirnos a apoyar a las personas que más nos necesitan en esta oportunidad que es Loreto. Nosotros somos gente joven y tenemos todo el entusiasmo de ayudar a nuestros hermanos loretanos y que vamos a salir de esta. Como parte del protocolo, todo el personal de salud, incluyendo a la ministra, pasaron por la prueba de descarte de COVID-19 antes de abordar el avión a Ziquitos. En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa con sus ataques a China por la gestión de la crisis del nuevo coronavirus. Esta vez tildó al gobierno chino de incompetente por provocar, dijo, una matanza mundial con la pandemia. Una vez más, Donald Trump ataca a China. Desde Twitter, el mandatario estadounidense llamó incompetente al país asiático por su gestión del coronavirus. Un demente en China publicó un comunicado culpando a todos menos a China por el virus que ha matado a cientos de miles de personas. Por favor, explíquenle al tonto que fue la incompetencia de China y nada más lo que causó esta matanza mundial. En los últimos días, además de sostener acusaciones directas contra Pekín, Trump también redobló sus amenazas de cortar el financiamiento de la OMS, institución a la que señala de ayudar al gigante asiático a ocultar el alcance de la epidemia. Lo cierto es que Estados Unidos es el país donde más contagios se registra de COVID-19. Según la Universidad Johns Hopkins, se reporta 1,6 millones de casos y más de 93 mil muertes. Pero esto no ha sido impedimento para que los 50 estados de la Unión Americana comiencen a aliviar las medidas de cuarentena. Los gobernadores avanzaron a diferentes velocidades. Georgia y Texas optaron por una reapertura bruta. Nueva York, California y Pensilvania permitieron un desconfinamiento únicamente en las zonas donde se registra un claro descenso de contagios. Mientras que ciudades como Miami habilitaron sus tiendas siguiendo un plan de reactivación por fases. Hacemos una pausa comercial y cuando regresemos. Les vamos a contar que el fiscal del caso Cuellos Blancos critica excarcelaciones. Además, frustran un asalto a una botica en Carabahillo. Y también increíble, arrestan, arrestan al ministro de salud boliviano en plena pandemia. Volvemos. Continuamos con la información. El fiscal Rafael Vela sostuvo que el caso Ollanda Humala y Nadine Heredia se encuentra en su fase final para ser llevado a juicio. Entre la pandemia de coronavirus sostuvo que el equipo especial Lava Jato está solicitando que los testimonios recabados en Brasil puedan ser considerados pruebas anticipadas para poder agilizar los procesos. Informó que una vez se reinicien las labores en el Ministerio Público, en poco tiempo podría iniciarse el juicio a Yantumala y Nadine Heredia por el caso Odebreg. El caso del señor Humala ya tiene una acusación y tiene un control de legalidad. Nosotros, ya incluso el caso del señor Humala ha sido saneado por parte del Poder Judicial. Ya está en la fase solamente final de admisión de medios de prueba futuros dentro del juicio. El fiscal del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela, sostuvo que han adaptado una estrategia de investigación ante las restricciones ocasionadas por el COVID-19. Ya hemos tenido la oportunidad de poder tomar las declaraciones con participación de los abogados defensores. Eso nos impulsa a tratar de que la legislación se adapte a esta nueva realidad y todos estos testimonios ya sean considerados pruebas anticipadas. Ante el impedimento de viajar a Brasil para continuar con más interrogatorios, el equipo Lava Jato ha solicitado que a través de la fiscal de la nación se puedan considerar esos testimonios como pruebas anticipadas para formular las acusaciones. Nosotros estamos solicitando a la señora fiscal de la nación para que a través de una iniciativa legislativa, esto evidentemente forma parte de un debate jurídico, se pueda modificar hasta tres artículos del Código Procesal Penal. De otro lado, el Tribunal Supremo de Brasil falló a favor de Humala y Heredia. Ambos podrán acceder a información y declaraciones de personas vinculadas a Odebrecht con relación a sus procesos. Vela también se refirió a investigados por corrupción que han salido de prisión durante el estado de emergencia. Esta circunstancia en algunos casos sí ha sido utilizada de forma desigual y oportunista porque han tomado como ventaja a partir de una circunstancia de crisis que el propio Instituto Nacional Penitenciario estaba en la obligación de poder solucionar. Vela sostuvo que cuatro casos que investiga su despacho ya están en su fase final, entre ellos el del expresidente Ollantumala y Nadine Heredia, a quienes se les acusa de haber recibido tres millones de dólares de parte de Odebrecht para financiar la campaña electoral del 2011. Y la fiscal encargada del caso Los Cuellos Blancos expresó su preocupación por la excarcelación de personas vinculadas a esta organización criminal. Consideró que el INPE podría dar la atención necesaria por la pandemia a los internos por delitos graves. Hasta el momento son tres personas vinculadas a la organización Los Cuellos Blancos a las que se ha aceptado el arresto domiciliario por riesgo de COVID-19. La fiscal Rocío Sánchez encargada del caso consideró que esto pone en peligro el desarrollo de las investigaciones. Estas investigaciones contra el crimen organizado y corrupción siempre inician con el aporte de personas que colaboran con la justicia. Al salir estas personas, si bien van a estar en resguardo o en domicilio, les genera temor de continuar participando con su información, porque les pueden dar el dato y la alerta de que ellos están dando información al respecto. Y eso retrasa, genera perturbación probatoria o obstaculización en el trabajo. Indicó que la salud de estas personas estaba siendo controlada por el INPE y hubieran podido cumplir su procedimiento jurídico dentro del penal. En otro momento, lamentó que el Congreso no determine aún una ley que impida que personas procesadas por delitos graves sean escarceladas, alegando criterios de humanidad. El Congreso debe tomar ya la decisión acertada. Ha recibido dos proyectos. Recalcó que el estado de emergencia es una necesidad de urgencia y de peligro. Espero que el legislativo rectifique esta posición de no ver el problema atendiendo a una situación técnica. La Fiscalía ha apelado a los pedidos de las defensas de estas tres personas que hoy cumplen arresto domiciliario. Asimismo, dijo que dadas las circunstancias, se realizarán declaraciones en línea en estos procesos para poder avanzar. Indicó que no todas las diligencias se realizarán debido a la pandemia, pero sí las básicas y esenciales. En pleno estado de emergencia por el COVID-19, delincuentes intentaron asaltar una botica en Carabahillo. Tras una persecución con balacera, la policía capturó a las hienas de Carabahillo. El pánico se desató en esta botica ubicada en la intercepción de la avenida José Zajor Rojas y Giron Las Flores en Carabahillo. Cuando tres delincuentes armados ingresaron al establecimiento, hirieron a un delincuente en la cabeza y rompieron las lunas para robar 5 mil soles del agente bancario. En el momento que se retira el cliente, ahí es donde le meten un cachazo y al señor lo tumban, le llevan a tumbar a esa parte de allá. ¿En qué momento entra la policía? Cuando, en el momento que al señor lo tumban y revientan la luna. En medio de la persecución con balacera, agentes de la dirincri de Puente Piedra capturaron a Luis Ayala González y Jefferson Bedoya Navarro, este último de nacionalidad venezolana. Los delincuentes pertenecerían a la banda Las Hienas de Carabahillo. En el momento de la intervención policial, ellos haciendo uso de un arma de fuego, dispararon en contra del personal policial interviniente. Uno de ellos, el tercero, ha logrado darse la fuga, sin embargo está en proceso de identificación para posteriormente ubicarlo y proceder a su captura. Los delincuentes intentan huir por la parte trasera del establecimiento. Es ahí que comienza el enfrentamiento. Los castillos de bala son evidencia de lo que ocurrió. Diez casquillos de bala quedaron en la puerta de la farmacia, la cual ha sido asaltada en reiteradas oportunidades según los trabajadores. La policía ya identificó al tercer delincuente y está tras sus pasos. Bien, y cientos de pruebas de descarte del COVID-19 fueron arrojadas en una calle de San Luis, muy cerca del mercado de frutas. Los residuos contaminados reflejan un característico color morado que se produce cuando un test rápido entra en contacto directo con la sangre. Durante el programa ¿Qué está pasando? de TV Perú, el subgerente de limpieza pública de San Luis, Kevin Candioti, indicó que este hecho sería responsabilidad del laboratorio que realizó las pruebas a los comerciantes. El caso está en investigación. Entre tanto, las autoridades proceden al retiro de dichos residuos y a desinfectar el área. Durante el desarrollo del operativo en horario de la mañana se ha encontrado dispersos este material biocontaminado. Entendemos que durante estos días han estado realizándose pruebas a los comerciantes del mercado de frutas y han venido diferentes laboratorios. Esta es su responsabilidad de la misma institución que desarrolla las pruebas a garantizar la adecuada disposición final. Nosotros vamos a proceder a comunicar al establecimiento de salud más cercano para que a través de su operadora de residuos óleos pueda hacer la adecuada recolección y disposición final y nosotros como municipalidad hacer la desinfección de toda esta zona. En Bolivia el ministro de salud Marcelo Navajas fue detenido en una investigación por la compra sobrevalorada de 179 ventiladores españoles para pacientes con COVID-19. Tras su detención Navajas fue destituido por la presidenta interina Janine Áñez. Se trata del mayor escándalo de corrupción de sus seis meses de gobierno que se destapó con el reclamo de los médicos de cuidados intensivos que denunciaron que las máquinas no eran adecuadas para las unidades de terapia intensiva. Luego surgieron los informes sobre que se había pagado sobre precio. La prensa informó que Bolivia había adquirido los equipos de manufactura española a un precio unitario de 27 mil 683 dólares. Pero luego se conoció que la empresa los ofrece alrededor de 10 mil dólares. Al parecer otra empresa hispana fue la intermediaria. El presidente de Brasil anunció un nuevo protocolo para la utilización de la cloroquina como tratamiento para el COVID-19 aún sin eficacia demostrada. El país ha registrado más de 1.100 muertes en las últimas 24 horas. Brasil es el tercer país más afectado por COVID-19. Las víctimas mortales suman 17 mil 971 y el martes registró 1.179 muertes en sólo 24 horas. El presidente Jair Bolsonaro anunció un nuevo protocolo para el uso de cloroquina como tratamiento contra el COVID-19. Este fármaco se usa para tratar la malaria y otras enfermedades autoinmunitarias, pero no cuenta con evidencias sólidas que confirmen su efectividad contra el nuevo coronavirus. Pese a esta declaración, Bolsonaro encargó al ejército su producción en masa y dijo que la población no está obligada a utilizarlos. Bolsonaro aprovechó un enlace en vivo para burlarse de los médicos que no recomiendan su tratamiento. Él hizo referencia a la tubaina, un popular refresco en Brasil. El ex ministro de salud, Luis Enrique Mandetta, ha señalado que un estudio reveló que al usar este medicamento en pacientes graves de COVID-19, se produjeron efectos secundarios como arritmias, las cuales pueden provocar un paro respiratorio. El país vecino también aprobó el uso obligatorio de mascarillas. La norma que prevé una multa para quien no cumpla con la disposición aún deberá ser evaluada por el Senado para entrar en vigor. La Organización Mundial de la Salud reiteró que la gente no debería usar hidroxicloroquina para evitar contagiarse del nuevo coronavirus. El director ejecutivo del Organismo para Enfermedades Sanitarias, Mike Ryan, indicó que el medicamento antipalúdico que es utilizado para la malaria solo debe usarse en estudios clínicos monitoreados por médicos debido a sus potenciales efectos secundarios. La hidroxicloroquina no parece ser eficaz contra la COVID-19 en pacientes graves ni leves. Según los estudios hechos en Francia y China, la cloroxicina no reduce significativamente el riesgo de ingreso en reanimación o de muerte en pacientes hospitalizados con una neumonía provocada por la COVID-19. Segundo, el fármaco no elimina el virus más rápido que los tratamientos estándar en pacientes hospitalizados. Además, podría causar problemas en el corazón. Vamos ahora a Zapucalpa. Más del 80% de comerciantes de un mercado minorista dieron positivo al COVID-19. Mientras que en otras regiones se realizaron intervenciones en farmacias y boticas para determinar la condición en la que se expenden los medicamentos. La Dirección Regional de Salud de Ucayali se encargó de dar los resultados. 114 dieron positivo de los 175 comerciantes del mercado minorista número 6 de Bucalpa que pasaron las pruebas rápidas de descarte de COVID-19. Las muestras fueron tomadas dentro del centro de Abastos, uno de los más concurridos de la ciudad. Debido a esta situación, en las próximas horas la Municipalidad de Coronel Portillo estaría cerrando este mercado. En Chiclayo se realizó un operativo a fin de verificar que las farmacias y boticas cumplan con los requisitos básicos de expedición de medicamentos. Las autoridades recorrieron diversos establecimientos e intervinieron un total de 21 farmacias y boticas, de las cuales 10 fueron clausuradas. Están vendiendo antibióticos sin la receta y eso está prohibido. No puede ser posible que ahora para sanarse el coronavirus, cuando el paquete normalmente costaba 75 soles, 80 soles, no más, todo el paquete de medicina, ahora ese paquete cuesta más de mil soles. En Tumbes se constató que cadenas de farmacias se encuentran desabastecidas de productos para tratamiento y prevención de COVID-19. Se ha verificado la página, en este caso de Incaventas y de Incafarma, no hay en stock productos para tratamiento y prevención de COVID-19. Se ha corroborado si en los almacenes está este producto probablemente un poco acaparado, pero también se ha constatado que no lo hay. Y en Puno, cuatro turistas argentinos solicitan apoyo para retornar a su país, debido a que se encuentran inmovilizados por más de 60 días en el distrito fronterizo de Desaguadero. Estas personas que se encuentran en un hotel señalan que ya no cuentan con recursos, por lo que esperan la ayuda necesaria para regresar con sus familias. Por otro lado, otro grupo de siete extranjeros de Venezuela y Brasil han sido auxiliados por la parroquia del distrito y espera que se reabran las fronteras para regresar a sus destinos. Es momento de ir a una pausa. Cuando regresemos les vamos a contar sobre una imagen sacra en el cielo de Trujillo. En los deportes. Y ya hay rival para el regreso de Mike Tyson al ring. Y también Walter Escobar con el avance de Jiwasanaka. Pa, pataca, guarigua, guanacaruga. Aura, pala, ikuga, jiwara y apatainaja. Día en el momento de nuestra información en lenguas originarias. Y le damos la bienvenida a Iris y Walter. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo está, Perla? Muy buenas noches. ¿Cómo está, Enrique? Muy buenas noches. Ocho de la noche con 40 minutos. Iris Cárdenas, somos puntuales. Como todas las noches, Walter. Walter, chaynapuni, marí, ñañatuyicuna, yactasimipi, guillacuyicunatam, jispichimuchicaicu, cuyacuyuan, jamkunaraicu. Causachu, jayaya. Jayaya, arí, jayili, chaynapuni, guayla, y guayla. Walter. Amigos, adelante con las noticias. Desarticulan banda falsificadora de productos de higiene. La mía que suyupim, policía, kuna, calle, kunata, jati, parjunku, jinaspa, tarir, junku, crimen, ruaypi, junyunaku, jurunakunata. Paikunam, alcohol, hinallataj, gel, nizjata, chiklayo, yactapi, yan, hallamanta, ruas, jakun. Paikunapim, tarir, junku, izkai, peru, yactayuz, kunata, chay, nallataj, zahua, venezuela, yactayuz, kunata. Paikunatam, kunan, pachada, parjunkunya, ixpa, llapikaj, komisari, yakama, chay, piñakucha, chachinankupaj. Y en Wanuko entregan ayuda humanitaria. Amigos, hasta aquí con la información en quechua. Kunanja, aimara, simi, piña, jati, gusum, walter. Paizuma, cuyaka, iris. Vamos con jiwasanaka. Instalan segunda planta de oxígeno. Loretu, chakaru, ponintapajani. Segunda planta de oxígeno. Satwa, utaro, efraki, hiliria, goyaña, utaro, apaya, pañapatakiwa. Akiri, isti, patunka, payani, urunaka, sarajiri, akiri, pasitwa, satueta, harakiri. Pagantunka, payanetja, kimsakal, potunka, mawa, sapurua, kipka, barole, satja, lurtap, harakiri. Coronavirus, uzumpi, uzunka, tanakataki. Cierran comisaría por agentes con coronavirus. Tacna, surka, suyuro, ponintapajani. Kipka, comisaría, utwa, istantapajaraki. Centro poblado, leguía, checau, gitana. Tunka, pusini, uruna, katakiwa. Kimsak, policía, jajerakawa. Coronavirus, uzunia, jatatai, gaja. Paniliwa, joyanya, utanka, sitkiwa. Uka, comisaría, utra, jichaja, oban, jatatariwa. Takeni, perua, yatatapajiri. Coronavirus, uzunia, jajaricha, sasina, yatiñataki. Doscientas vicuñas fueron sacrificadas. Ayacucho, sulka, suyo, checaro, ponintapajani. Curjabatín, ya, papataka, wadiwawana, karuwa. Jiguare, apajarakitaina. Aurapa, laikua. Kipka, aukara, uka, kipkaraki. San Pedro de Panko, sulka. Marcau, quitarakana. Lucanas, sulka. Hanukaja, provincia, checau, gitana. Perderinakajajankakiwa, yatatapajarakitaina, uka, hakau, gitana, uthasire, hakera, karuha. Wakicha, sepkanyali, akaha, naskitaki, sasina. Pampawasi, pishkachuri, uka, kipkaraki, totora. Comunidad, checau, gitana, karuwa, akaha, naskinakha, lorapajarakitaina. Akakamawa, yatiaurakaja, kechua, aruta, uka, kipkaraki, aibana, aruta. Anacha, riposo. Ari, Walter, amigos, muchas gracias por seguirnos. Nyaña Turi y Kuna, Nacional FM, Jinalia Taxte, Perú, Asimantapacham. Huila, kuikunawan, astabangrahtin, kuna, kuchikanchi. Ama, kunkankichichu, niya, parae. Mana, puni, junhanachucha, itaja. Arba, sepkanyariti. Uka, pa, aruskipaña, utata. Le damos pase rápidamente. A Perla y Enrique. Nyaña Turi y Kuna, pajarinka, maña. Gracias, chico, por esta información. Y dentro del plan de expansión del servicio de hospitalización, crítica del Ministerio de Salud, se tiene previsto duplicar la capacidad de camas UCI en la región Lambayeque. Así es, así lo informó el Ministro de Salud, Víctor Zamora. Veamos. Solamente para Lambayeque vamos a llevar el día de mañana seis equipos. Se va a poder ampliar la capacidad de Lambayeque, subirla a 44. En el plan de expansión del Lambayeque, esta capacidad de unidad de cuidados intensivos se va a duplicar. En cuatro o cinco semanas, perdón. Vamos a agregar 41 camas más de unidad de cuidados intensivos en Lambayeque y vamos a incorporar más de 300, casi 400 camas de hospitalización. El Ministerio de Salud ha hecho una compra de 24 millones de soles para medicamentos destinados al primer nivel de atención para que puedan tener una atención rápida en los establecimientos de salud. De hecho, ya se están repartiendo hidroxicloroquina, acitromicina. Bien, y cerca de mil cajas con fármacos vencidos fueron hallados en un almacén clandestino en el cercado de Lima. Los productos estaban próximos a ser comercializados en toda la capital. Están encontrando medicamentos vencidos, medicamentos vencidos que estaban siendo pues vendidos para los compradores en esta época de emergencia y pandemia. Vence junio 2019. Vencieron hace aproximadamente un año, pero se encontraban listos para ser distribuidos. Personal de la Ederíncri de la Fiscalía clausuraron este almacén donde se encontró más de un millar de productos farmacéuticos. Este inmueble está ubicado en la cuadra 8 del Girón Paruro, en el cercado de Lima. Entre los incautados se halló medicamentos para combatir la COVID-19. Que tenemos el producto de acitromicina, prednisona, panadol, claritonicina, productos que están de necesidad pública ahorita para salvar la vida de las personas. Además, la Ederíncri intervino a cuatro personas, incluidos una menor de edad y uno con antecedentes penales. Este vehículo, este es el vehículo que pertenece a la persona que tiene antecedentes policiales. Cuenta con unos permisos inclusive. Y cuenta permiso ahí que han verificado que es del poder judicial. Falso. Fácil para poder pasar todas las barreras. Son falsos permisos, son falsos. Eso estamos verificando. Se informó que este almacén fue clausurado hace un mes, pero seguía comercializando productos de manera clandestina. Los detenidos eran puestos a disposición de las autoridades y denunciadas por el delito contra la salud pública. Muy bien. Pausa. Pausa con nuestro compañero. Ah, así es. Luchito Trisano. Siempre hay que ponerlo nervioso. Hay que ajustarlo. Hay que caminar en puntitas de pies para que no piense que todo está dicho, Lucho Trisano. Eso solamente para que no te votes. Nada más. No. No aterrizas. No, no me diga eso. Yo soy humilde, perlita. Pero ustedes me ponen nervioso. Siempre me ponen nervioso. Y cuando va a ser los pases, en ese momento. Pero no importa. Igual tenemos información deportiva tras el corte comercial. Los que están seguramente nerviosos y preocupados son los equipos sudamericanos. Pausa para ver cuándo se desarrollarán finalmente las eliminatorias. Con eso venimos más adelante. Y también, ¿qué futuro les esperan los futbolistas de Universitario Deportes? Lo aclara el administrador del Club Crema, Carlos Moreno. Pausa y regresamos.